Mami, me enteré que estuviste con mucho feo y qué casualidad que... Llegué yo, el más lindo de todo lo que tuviste Ya pasó tu momento humilde y ahora soy el uno en tu ranking Así que tómate un par de fotos pa' presumirme porque... Llegué yo, el más lindo de todo lo que tuviste Ya pasó tu momento humilde y ahora soy el uno en tu ranking Así que tómate un par de fotos pa' presumirme Y es que no entiendo cómo tan linda con tanto feo Llegué yo, ganaste el trofeo Así que prepárate que esta noche te doy el premio Y ten lo que te merece, quiero que te arrodille y que me reces Mientras cosas sucias digo quiero que tú me beses Porque mientras más me besa más me crece, ya sabes lo que mereces Perdóname lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de ferné Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo chacheé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Lo de bandido conmigo se te quita Te lo meto y te lo saco, fumo el pasta y me rebato Te estoy viendo de hace rato pa' que bailemos un perreo, perreo Tenía candidato hasta que llegó a este gato Y le aviso a tu novio que llegué yo, llegué yo Se besa con la amiga y eso me motiva A meterla a las dos como si fueran mía Le digo mami que linda te es hoy día Me dice, papi, toda esa cosa es mía Llegué yo y te pago un millón Te monto arriba a mí y nos vamos desde el avión Pa' que sienta la sensación No soy feo, no soy seco como tu ex Que era un cabrón Ay, te como Llegué yo, el más lindo de todos los que tuviste Ya pasó tu momento humilde Y ahora soy la uno en tu ranking Gatito, yo voy a presumirte, ñam Este cram, el que se pone la gurra para atrás Y en la cama te hace blam, blam La tigra y el agua aquí ¿Qué más? El ranking en los controles Vecino, rama, andamos atractivos